Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Aunque ya se hizo el vídeo de cómo terminó la temporada, simplemente volver a recordaros que terminamos la temporada pasada con 6.451 copas, aunque hice el directo de Twitch o Facebook, no sé si lo veríais alguno o no, y terminé en 6.400 y algo. Coincidió que por la mañana, desayunando, como tuve que madrugar, pues jugué un par de partiditas y conseguí esas otras 50 estrellitas. Y básicamente muy contento con el resultado. Creo que al final terminé 26 de España, en vez de 27 como terminé el directo. Y nada, sobre todo eso, continúo en la pelea para tratar de ir mejorando posiciones, mejorando. Estoy en la posición 26. Ya veis que el top 25 ya lo tengo a unas 60 estrellitas. Y nada, vamos a tratar de esta temporada de seguir mejorando y subiendo alguna estrellita más. Y no vamos a dejar de hacerlo abriendo cofrecitos como este, que no me da una mierda. Y mejor consiguiendo esas estrellitas que son necesarias. He subido alguna que otra tropa, no sé deciros exactamente cuál. Creo que los sí la había subido y no la habíais visto. ¿Cuál más? Los henchmen, igual sí. Los paracaidistas que los he subido hoy. He subido también el rocket. No sé, alguna defensa más por ahí, que bueno, no la veis habitualmente en los vídeos. Creo... No, no puedo enseñaros porque ya hemos terminado la batalla. En la domination anterior conseguimos 40 estrellas, de las cuales yo conseguí 19. O 18, no me acuerdo. ¿Qué dije yo? Joder, ¿mis compañeros van a conseguir algo o qué pasa? Me hizo gracia. Voy a ir dándole a ver si conseguimos alguna estrellita más. A ver qué nos sale. No tengo cohetes. No sé si os habéis fijado en las cartas que me podían tocar. No tengo cohetes. Creo que voy a atacar por aquí abajo. Me va a fastidiar este lásercito de aquí. Me va a fastidiar mucho mis tropas. No me mola nada. Vamos a ir tirándolo así. Y vamos a tirar ahora esto y esto por detrás. A ver si los shield... Tiramos ahí una curación. A ver si mis shield aguantan un poquito más. No ves, ahí está ya fastidiando el láser. Tiramos una estrellita. Vamos a ver si con la furia del coach... Vale, esto está hecho. Son tres estrellas. Nadie confiaba. Pero son tres estrellas más para sumar al contador. Y seguir mejorando. Poquito a poco abrimos cajita. Es sobre todo un vídeo de empezar la temporada. De poquito a poco ir mejorando. Ya tengo 100.000 de oro. En verdad ya podría subir tanto esto como esto. Pero lo haré en otro vídeo. Yo creo que mañana o pasado trataré de subirlo. Quiero conseguir algo más de oro por si acaso consigo alguna tropa mejorarla. ¿Vale? Si consigo el nivel para alguna... las cartas para alguna tropa poder mejorarla. Esto voy a pasar yo creo porque me van a fastidiar mucho estos lanzacohetes. Y el mortero de atrás. Así que hay que saber cuándo retirarse y cuándo no. Así que en este caso tocaba la retirada. Y vamos para allá. Me van a fastidiar mucho las pitcher. Lo sé. Pero bueno. Vamos a poner esto así. Así. Y vamos a ir lanzando esto así. Ahora. Por aquí detrás. Esto es shield. Porque se me ha dividido un shield tío. No, no. No lo puedo entender. Vale. Se va a paralizar ese de arriba. No sé cuándo tirar la puñetera curación. Me han distraído a la de arriba. Perfecto. Me quedan otros shield. Por ahora no voy a tirar la curación. Vale. Uf. Qué grande el bazooka de arriba. Vamos a ir curando estos shield. Que me interesa que estén recuperaditos. Para ese trayecto final. Vale. Perfecto. Perfecto. Se distraen ahí bien. Se dañan. Buah. Qué. Otras tres estrellitas para quedar bien aquí en el vídeo. Eh. Ni he hecho adrede. Ni he hecho adrede. Vamos. Sé que el vídeo de final de temporada no fue muy allá. Pero bueno. Vamos allá. A ver. Los Kung Fu me están gustando mucho. A pesar de que los tengo de nivel bajo. Vamos a ir así. Aunque no sé si cambiar uno de estos por esto. Por los jetpack. Vamos para allá. Sí. Menciono raro. Jetpack. Jeje. A ver. Aquí que hay. Vale. Y aquí. Buf. Tun 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 tun. Vamos a tratar de separarlos un poquito. Voy a hacer daño a esto. Diréis. ¿Para qué Milu? Pues. Para que se activen esos shield. Y vayan un poquito hacia adelante. Y si los mato rápido. Si tengo la suerte de matarlos rápido. Igual hasta tiro esa otra estrellita. Con una de las pitcher. Uff. Se está moviendo bien. Se está moviendo. Está bien. Se está moviendo. Vamos. Vamos. Dañamos a este. Va. Otras tres. Es que. Vídeo redondo. Ah no. Espera. Que me falta un bazooka. Ah sí. Vídeo redondo. Uff. Por un momento. Pensé que lo había cagado. Vale. Vale. Nos llevamos otras 173 moneditas. No está nada mal. Para recuperar esas rondas que he pasado. Así que. No viene nada mal. Es que igual hasta me queda un vídeo corto. Por. Por ir tan rápido con estas estrellitas. Pero bueno. No lo creo. No lo creo. A ver. Esto no van a ser tres estrellas demasiado bazooka. Así que. Voy a pasar. Hay que saber cuando. No se puede. No lo voy a intentar por intentar. Que quiero que me salga bien el vídeo. A ver. Me va a molestar mucho el mortero. La cuestión es. Voy a lanzar esto así. Os va a parecer una locura. Pero vamos a lanzar esto así. A ver. Si aguantan bien los Kung Fu. Vale. Sí. Uno se fue hacia adelante. Ya podemos lanzar el resto. Mierda. Esos Kung Fu van a morir enseguida. Por culpa. Odio esos cohetes tío. Me tocan mucho la moral. Uh. Que no he conseguido todavía ninguna. Si no he conseguido ninguna estrellita. Seré burro. Y ahora encima estoy haciendo el canelo con esto. Vale. Buah. Seré burro. Ja, ja, ja. Vídeo corto decía yo. Vídeo corto. Anda, Milu. Ponte las pilas. Vamos a recoger ese orito. Que me da toque. El tenerla ahí. Y tenemos al coach. Ahora tenemos al coach. Vale, vale, vale. Venga. Me la voy a jugar. Me da igual que haya tanta... Tanto es... Bazoquita. Vamos así. Vamos a lanzar al escopetero. ¿Por qué mierdas te distraes? Maldito. Mierda, que no he lanzado esto. Vamos allá, vamos allá. Dañales, 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 amigo. Venga, 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 venga. Tú ganas. No. Qué rabia, tío. Qué rabia. Oye, me ha bajado... La inflamación que tenía. De tres estrellas en tres estrellas mientras hablaba. Me ha salido bastante mal ahora el final del vídeo. Pero bueno. Lo voy a dejar igual que no... No tengo que demostrar nada. Uf. Es que los láseres, tío. Los láseres me fastidian bastante. Si lanzo primero un Kung... Un Kung Fu... Sí. Vamos a lanzar ese Kung Fu. Y los otros quiero que dañen al otro por detrás. Así que vamos a hacer así. A ver qué tal sale. No, tío. Qué rabia. ¿Por qué disparas en diagonal? Me lo explicas que me estás dañando a mi... Vale. Ese Kung Fu tira a la estrellita. Esto nos lo cargamos. Vamos a tirar esto así para dañar un poquito eso. Dime que te lo cargas. Uf. Menos mal. Al menos tiramos las dos que nos hacen falta, tío. Bueno, bueno, bueno. Está claro que no se va a cargar esto a la furgoneta. Salen demasiados. Y con un martillacito ya estaba. Así que nada. Vamos allá. Pensé que recogíamos el último cofre. Pero va a ser que no. Pues ya habéis visto. Estamos en 4.960 estrellitas. A tiro de héroe. Pero bueno. Hay que ir peleándolo. Hay que ir luchándolo. El objetivo de esta temporada tiene... Yo creo que pueden ser tranquilamente las 6.500. Sé que me quedé cerca la temporada pasada. A tan solo 49. Pero no tenía tiempo. Estaba cansado. Ya después en el directo. Entonces, cosas que pasan. Así que nada, chavales. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.